Bien, amigos, continuamos en nuestro espacio Migración al Día desde nuestro canal de YouTube, López Migración Service, Monumental 100.3 y Luna TV, el canal de los campeones, canal 53 para todo el país. Los contactos, anótelo por ahí, 809-837-0329, 226-3353. Nos tomamos las huellas, nos hicimos los análisis, subimos los documentos a la plataforma y ahora, ¿qué documentos debo llevar a mi entrevista consular? Lápiz y papel, sus pasaportes, todo aquel que tenga, que esté ahí como derivado y el beneficio principal debe llevar su pasaporte, que no le pase como a alguien que estuvo en mi oficina y me dice que le dieron una 221G en el 2019. Le pregunto que por qué le dieron la 221G, por qué lo dejaron en proceso administrativo, adivine usted. Él dejó la parte más importante, señores, el pasaporte. El pasaporte lo dejó. Entonces, ese es el documento principal. Después del pasaporte, el otro documento más principal, más importante, adivinen cuál es. El acta de nacimiento. El acta de nacimiento. Pasaporte, acta de nacimiento, hoja de cita, que no puede faltar, aunque como quiera su nombre está allí cuando usted entre, pero hay que llevarla físicamente también. Certificado de nacimiento de cada una de las personas, no importa la edad. Tarjeta de vacuna del COVID-19. Certificado de buena conducta de todo aquel que tenga más de 18 años. Certificado de buena conducta de no antecedentes penales de todo aquel que tenga más de 18 años. De su país y de cualquier otro país del mundo que haya vivido por más de seis meses. De su país y de cualquier país del mundo que haya vivido por más de seis meses. Todos sus divorcios debe llevarlo. Divorcio suyo y divorcios de su peticionario. Debe llevar también el acta de nacimiento de su peticionario. Por ejemplo, en las peticiones de hermanos es el documento que avala la relación. De hijo a padre es el documento que avala la relación. Debe llevar el certificado de matrimonio que no se quede, señores. Para los esposos, después del pasaporte, el nacimiento o el matrimonio. Pasaporte, nacimiento y matrimonio. Otro documento súper importante que no se puede quedar. Usted debe llevar su certificado de matrimonio aunque su petición sea F1, perdón, F3 o F4. Oye, R5. Debe llevar su certificado de matrimonio, de divorcio, de nacimiento, que eso nunca se quede. Digo, si está casado, se aplica. Y si se ha divorciado, se aplica. Si no aplica, ni modo. Y vamos a llevar también, recuerden que ya esos documentos los subimos a la plataforma, pero ahora vamos a llevarlo también físicamente, por si acaso. Los mismos documentos que subimos a la plataforma, las fotos, los envíos, los recibos, las conversaciones, cuentas en común, seguro de salud en común, esos mismos documentos, los vamos, lo vamos a llevar a la entrevista consular. Hay muchas posibilidades, más de un 90% que al oficial no le pida nada de lo que usted lleva, porque ya todo lo tiene en su plataforma. Ahora, si no lo sube a su plataforma, él le va a pedir, a usted le va a exigir que se lo suba a la plataforma y le va a una 221G. Esos documentos que usted va a llevar, yo recomiendo llevarlo, pero hay muchas posibilidades de más de un 90% de que al oficial no le pida ni un documento de eso. El documento que usted no le sube a la plataforma, pues posiblemente él le exija ese día que se lo suba a la plataforma y le va a dar una 221G. Entonces, vamos a subir los documentos a la plataforma y vamos a llevarlos físicamente también. Las actas de nacimiento no hay que subirlas porque ya están ahí. Matrimonio no hay que subirlo porque está ahí. Los divorcios no hay que subirlos porque están ahí. Ya para que NBC te apruebe los seis pasos, tú tienes que haber subido todo eso cuando tú subiste los seis pasos. Vamos a llevar también, señores, el I-864. Eso no hay que subirlo porque ya eso, con eso fue que se hizo los seis pasos. Ese es el documento, el contrato, ¿verdad?, entre el gobierno y el peticionario fiador para que el inmigrante entre a Estados Unidos. Formulario I-864 de Afideivi del peticionario y del fiador. I-864 del peticionario y del fiador. Hay que llevarlo, señores, a la entrevista. Y si el peticionario es casado o el fiador es casado, hay que llevar también el I-864-A. Si es casado y declara taxe junto a su esposa, el I-864-A. Entonces, esos son los documentos que hay que llevar, señores, a la entrevista consular. Volvemos en breve para decirles entonces de las preguntas clave que nos hacen durante nuestra entrevista.